Las fuerzas políticas no se definen por sus dirigentes, ni por sus cargos públicos, ni por sus portavoces que aparecen en televisión. Se definen por sus militantes, gente anónima que no gana dinero por hacer política, a los que nunca harán una entrevista en televisión, que no tomarán la palabra desde una tribuna, pero que son el corazón de las fuerzas políticas y la razón por las que nosotros y nosotras estamos aquí. Somos perfectamente conscientes de lo que habéis tenido que aguantar, de lo que tenéis que aguantar y de lo que vais a tener que aguantar. Pero gracias a vosotros y a vosotras, en este país todavía es posible que algunas cosas cambien. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Quiero reflexionar hoy con vosotros sobre esta campaña que viene y sobre el momento político que vive nuestro país. Hay una cosa que ya sabe todo el mundo en España. Todo el mundo sabe por qué vamos a elecciones. Pero está bien hablar de eso. Hubo un momento muy interesante en el que quizá a Sánchez le traicionó el inconsciente, o quizá el speaking writer que tenía, no estuvo atinado cuando le dijeron aquello de que no podría dormir con ministras de Unidos Podemos. Al decir eso, estaba reconociendo por qué vamos a las elecciones. Y es porque no quería gobernar con nosotros, porque quería vetar abiertamente a casi cuatro millones de ciudadanos del conjunto del Estado. Decían que España tenía que haber un gobierno progresista, pero que solamente representara a los ciudadanos que habían votado al PSOE. Que los cuatro millones de los que habían votado a Unidas Podemos no tenían derecho a que sus representantes estuvieran en el Consejo de Ministros. Porque básicamente eso no gustaba a la COE. Porque eso no gustaban a Patricia Botín, que son los que le quitan el sueño a Pedro Sánchez. Y desplegaron toda una ristra de excusas. Dijeron que nuestro programa no gustaba a la COE y dijimos, miren ustedes, nos conformamos con que ese documento que se llama Constitución Española y tiene muchos artículos dedicados a proteger los derechos sociales que no se cumplen, se cumplan. Aquí hay mucho sinvergüenza que se dice a sí mismo constitucionalista. Y cuando les dices que la Constitución Española dice que el sistema fiscal tiene que ser progresivo, miran para otro lado. O cuando les recuerdas... Cuando les recuerdas que la Constitución Española protege el derecho al trabajo, dice que las pensiones se tienen que actualizar, o dice que la vivienda es un derecho, miran para otro lado. Les dijimos, no se preocupen, señores del PSOE. Lo que nosotros exigimos en términos de políticas económicas es que se cumpla, que se aplique la Constitución Española. Y nos dijeron, es que... Cataluña. Y dijimos, nosotros reconocemos el resultado electoral. Reconocemos que a ustedes les han votado más en Cataluña y en España. Esta vez en Cataluña también. Que en las dos elecciones anteriores habíamos ganado nosotros. No les vale esa excusa. Y nos dijeron entonces que nos vetaban de los ministerios de Estado. ¿Cómo va a haber alguien de Unidas Podemos en el Ministerio de Defensa, en Interior, en Exteriores, en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Hacienda? Y dijimos, aceptamos. Y nos dijeron entonces, no vais a tener una presencia proporcional. Habéis tenido la mitad de votos que nosotros, pero vais a tener muy poquitas competencias. Y nos dijeron entonces que nos ofrecían convertir antiguas secretarías generales en ministerios. Y aceptábamos. Y plantearon un escollo. El único escollo. Lo dijo también con Ferreras. El único escollo para que haya un gobierno de coalición en España es Pablo Iglesias. ¿Y sabéis por qué dijeron eso? Porque no se creían que yo me fuera a retirar. Y cuando me retiré, resultó que era mentira. Que era mentira. Muchas veces me preguntan, ¿pero teníais que haber aceptado esa oferta? Oiga usted, aceptamos. Lo único que dijimos fue que se añadieran las políticas activas de empleo. Y que si no habíamos podido llegar a un acuerdo en 12 horas, dedicáramos el mes de agosto no a las vacaciones, sino a seguir negociando. Alguien que hace una propuesta sincera no le pone una fecha de caducidad de 12 horas. Si es verdad que el único escollo es que se retirara el candidato del socio preferente, esa oferta no podía durar 12 horas. Lo que dijo Pedro Sánchez con Ferreras fue reconocer que era mentira que jamás iban a aceptar un gobierno de coalición con nosotros. Los mentiros mintieron, no dijeron la verdad. Por eso hay una repetición electoral. Y hay algo... En lo que yo me equivoqué... Yo me creía, Pedro Sánchez, cuando me prometió que haríamos un gobierno de coalición. Me lo prometió antes de las generales y después de las generales. Me lo creí. Y me creí que cuando lo dijo lo del escollo estaba diciendo la verdad. Me equivoqué. Pero sospecho que no soy el único. Que hubo muchos españoles que pensaron que Pedro Sánchez era diferente a Susana Díaz. Que ese Pedro Sánchez, que se vio empujado por una militancia socialista valiente, que derrotó no solamente a los aparatos de partido, sino a todos los aparatos mediáticos de este país para ganar a Susana Díaz, iba a ser alguien distinto. Que era diferente a Susana, que él nos iba a entregar al Partido Popular y a Ciudadanos. Que él iba a apostar por la izquierda, porque hizo una campaña básicamente pidiendo el voto de toda la izquierda para que no gobernara la derecha. Y desde el momento en que ganó las elecciones empezó a pedir el apoyo al Partido Popular y a Ciudadanos. El problema, que quizá sus speaking writers no han entendido, es que los españoles no son imbéciles y no se les puede engañar dos veces. Ya nadie se cree que Pedro Sánchez sea diferente a Susana Díaz. Ya nadie se cree que no vaya a mirar al Partido Popular y a Ciudadanos. Nadie se lo cree. Y precisamente porque nadie se lo cree, existe la posibilidad de que nosotros seamos más fuertes y que no sean capaces de cerrar el ciclo. Alguien dice, ¿cómo es posible que haya habido cuatro procesos electorales en cuatro años en España? Es muy fácil de entender. Muy fácil. En las elecciones de diciembre de 2015, Podemos tuvo cinco millones de votos. Izquierda Unida tuvo un millón de votos. El espacio electoral de Unidas Podemos tenía un millón de votos más que el Partido Socialista. Hubiera sido de sentido común hacer un gobierno de coalición, ¿verdad? Pues no. El PSOE prefería irse con Ciudadanos y tratar de obligarnos a nosotros a que nos astuviéramos en un gobierno de Rivera presidido por Sánchez. Y hubo repetición electoral. ¿Por qué? Porque no querían gobernar con nosotros. Porque en este país existe una prohibición tácita de los poderosos para que nosotros no entremos en un Consejo de Ministros. Y hubo repetición electoral. Y tuvimos cinco millones de votos. Casi los mismos que el PSOE. Y había números. Había números para que gobernáramos juntos. Y nos dijeron, no hay números. Y echaron a Pedro Sánchez del PSOE, no porque quisiera gobernar con nosotros, sino porque quería repetir las elecciones otra vez hasta que la gente votara como a él le interesaba. Y sí que había números. Porque al final conseguimos hacer una moción de censura. Pero ¿cuál era la diferencia entre la moción de censura y llegar a ese acuerdo después de las elecciones de junio? Que en junio había que meternos en el gobierno. Y en la moción de censura que nos trabajamos nosotros podía haber un gobierno en solitario. Porque lo fundamental, la clave en estos cuatro años era evitar que Unidas Podemos pudiera entrar en el gobierno de este país. Hay quien nos pregunta, a veces con buena intención, pero hombre, un gobierno en solitario con un acuerdo programático no está tan mal. Es que sois muy ambiciosos. ¿A quién se le ocurre querer estar en un gobierno de coalición con casi cuatro millones de votos? Oiga, pero si con porcentajes mucho menores hay gobiernos de coalición, en la comunidad valenciana, en Baleares, en las Islas Canarias, en Aragón, en La Rioja, en Navarra. Hombre, pero es que un gobierno en solitario no está tan mal. Bueno, ya vivimos esa experiencia, la moción de censura. En la moción de censura hicimos presidente a Pedro Sánchez. Le entregamos el gobierno en solitario, hicimos un acuerdo programático y nos engañaron. Aquel papel decía que había que intervenir el mercado del alquiler para bajar los precios del alquiler. Y poco después de firmarlo, Pedro Sánchez se fue a Onda Cero con Julia Otero a decir que eso de intervenir el mercado del alquiler no va con él, que le parece muy intervencionista. Y en aquel papel ponía que había que ponerles límites a las casas de apuestas que están machacando a muchas personas de los barrios humildes de este país. No cumplieron, no cumplieron. Nosotros ya hemos tenido un gobierno a la portuguesa en España. No funcionó, no logró la estabilidad parlamentaria suficiente para sacar adelante unos presupuestos y hubo que repetir elecciones. Eso ya lo hemos vivido y eso no ha funcionado. Y hoy, a pocas horas de que Mariano Rajoy y Felipe González hayan dicho que en este país tiene que haber una coalición difícil entre el PSOE y el PP, yo os quiero decir que la única garantía, la única garantía de que no haya una coalición entre el PP y el PSOE es que Unidas Podemos después del 10 de noviembre esté muy fuerte. Esa es la única garantía. Todo cuadra, todo cuadra. Cuando decimos que el movimiento político fundamental de las élites en los últimos cuatro años ha sido evitar que nosotros gobernemos, de pronto adquiere sentido lo que significaron las cloacas en este país. ¿Os habéis dado cuenta que ya no se habla en los medios de comunicación de las cloacas? El tema es fortísimo, ¿eh? Un aparato de jerarcas de la policía actuando sin mandato judicial a las órdenes de miembros del gobierno del PP para fabricar noticias falsas que no tenían ningún recorrido judicial pero que servían para que los principales telediarios, los principales boletines de radio y los principales periódicos de este país estuvieran meses, meses y meses machacando sobre mentiras sobre nosotros. Y resulta que Villarejo está en la cárcel pero de este tema se habla poco. Pero resulta que el jefe de comunicación de la Moncloa entregó a Villarejo un pendrive con información privada de una militante de Podemos a ver si nos podían hacer daño pero de esto se habla muy poco. Estuve hablando hace poco con Juan Luis Cebrián que decía en España lo más importante es la institucionalidad lo que tú quieras, Juan Luis pero en este país la institucionalidad decía que si hay dos fuerzas políticas con mayoría parlamentaria suficiente se hace un gobierno de coalición. El problema es que en España cuando la gente vota opciones políticas diferentes a las del poder entonces ya no hay institucionalidad que valga y operan las cloacas mecanismos ilegales para sacar a una fuerza política del gobierno mecanismos ilegales mecanismos de delincuentes delincuentes para impedir que nosotros gobernáramos y es espectacular es espectacular que después de lo que se ha publicado sobre nosotros de las horas de televisión de las horas de radio de los ríos de tintas con mentiras que se han publicado sobre nosotros sigamos teniendo la fuerza que tenemos ¿Por qué será el plan? ¿O cuál pensabais que era el plan de Pedro Sánchez y sus asesores? Pensar que si se producía una repetición electoral nosotros íbamos a estar mucho más débiles y ellos mucho más fuertes. Y están dispuestos a hacer lo que sea para que nosotros salgamos del 10 de noviembre débiles. Lo que sea, lo que haga falta, lo que haga falta para evitar que nosotros estemos en una posición negociadora que pueda hacer que por fin entremos en el gobierno. Hay quien dice, pero si el PSOE no quiere. ¿Pero alguien piensa que los cambios en la vida se producen porque todo el mundo quiere? ¿O qué pensáis? ¿Que los patrones estaban de acuerdo con la jornada laboral de ocho horas? En este país ni siquiera algunos sectores de la izquierda estaban de acuerdo con que las mujeres pudieran votar. Las grandes conquistas sociales se consiguen empujando, empujando y empujando. Si nosotros estamos en el próximo gobierno no va a ser porque Pedro Sánchez quiera. Que ojalá que estemos como fuerza mayoritaria y seamos nosotros los que tengamos que tender la mano. Ojo que las urnas están abiertas y nadie sabe lo que puede suceder en las elecciones. Que nadie se dé por ganador todavía. Pero si eso ocurre es porque tenemos la fuerza suficiente para conseguirlo. Porque los votos son muy importantes. Por eso las cloacas, por eso las repeticiones electorales, para impedir que nosotros entráramos a gobernar. Y yo no soy ningún ingenuo. Sé que desde el gobierno no se puede cambiar todo. Pero se pueden cambiar al menos dos cosas en España. La primera, que el gobierno de España deje de ser un coto privado de los amigos de Florentino Pérez. Seguid el rastro del dinero. Estudiad. Estudiad las vínculos con Florentino Pérez de figuras de la política que tienen el beneplácito de los medios de comunicación. Estudiad la estructura de propiedad de los medios de comunicación para ver cómo los bancos y las grandes empresas tienen el poder de comprarse lo que leéis, lo que oís y lo que veis en los telediarios. En este país el poder del gobierno ha sido un coto privado de los amigos de las empresas. Por eso Felipe González y Mariano Rajoy se llaman a sí mismos Winston Churchill. Y luego, en segundo lugar, desde el gobierno, con los límites de la Unión Europea, sabiendo que este país no tiene política monetaria, sabiendo que son pocas las cosas que se pueden hacer, algunas se pueden hacer. Todo el mundo en España sabe, y esto lo reconoce hasta el PSOE, que en este país hay un salario mínimo de 900 euros porque nosotros existimos. Bien, pues si nosotros estamos en el gobierno, algunas cosas más pequeñas pueden cambiar. Si nosotros estamos en el gobierno, se va a intervenir el mercado del alquiler para bajar los precios del alquiler en este país. Y eso sería simplemente cumplir la Constitución española. Si nosotros gobernamos en este país, las casas de apuestas a lo mejor buscan otros países en los que ir a destrozar familias. Si nosotros gobernamos, va a haber por fin ministros que digan a otros ministros, aquí nosotros no formamos parte de las puertas giratorias. Porque a mí me parece de vergüenza que alguien diga, yo soy de izquierdas, yo soy democristiano, y después acabe a sueldos de empresas multinacionales que compiten con los intereses públicos. Quien acaba en un consejo de administración no tiene más ideología que su dinero. Y si nosotros entramos a gobernar, eso va a cambiar. Hemos podido cometer muchos errores, pero hemos demostrado algunas cosas. Que a nosotros no nos compra nadie, que nosotros no tenemos precio. Que somos la única fuerza política que no pide dinero a los bancos para financiarse. Que somos una formación política que puede estar orgullosa de que cuando van los trabajadores de Alcoa a las puertas del Congreso, los que salen a defenderles son diputados nuestros. Y es un honor que se haya pretendido denunciar, por atentado a la autoridad, una vergüenza cuando los vídeos están a disposición de todo el mundo, a Pam, a Rafa Mayoral, a Yolanda Díaz, a nuestros diputados que estuvieron demostrando que todos los diputados en este país no tienen por qué ser como los señores encorbatados del PP, del PSOE y de Ciudadanos, que se puede estar en las instituciones de otra forma. Por eso no quieren que nosotros estemos en el Gobierno. Porque con todos nuestros defectos, con todos nuestros fallos, estamos hechos de otra pasta. Y en este país la clave fundamental para derrotar lo que significó el 15M es evitar que nosotros podamos entrar en el Gobierno. Lo intentaron con Ciudadanos. ¿Y sabéis por qué Ciudadanos va tan abajo en las encuestas? Porque no jugó el papel que le tenían asignado en el IBEX 35 de facilitar el Gobierno de Sánchez. Ya nos fuiste útil, Rivera. Ya no te necesitamos. Ahora la apuesta es casado. Esta campaña electoral, que por cierto, algunos presumen de que los partidos nos hemos puesto de acuerdo para ahorrar. Poquito, ¿eh? Nosotros propusimos al resto de partidos que no se financien con los bancos, porque es un fraude democrático. Y mucho menos con el Instituto de Crédito Oficial, que debería estar para ayudar a las familias, a los autónomos y a la pequeña y mediana empresa, y no para financiar a partidos morosos de los grandes bancos. Y dijimos, ¿por qué no más debates? Esto es curiosísimo que no se hable en los medios de comunicación. Lo más importante en una campaña electoral es ver a los candidatos debatir. ¿Por qué no quiere Pedro Sánchez debatir? ¿Por qué se esconde? Es una obligación democrática. Dicen que ganamos los debates. Y no es que ganemos los debates. Es que cuando hay debates la gente nos escucha directamente. Sin mediación, sin que nadie te escriba el titular, sin que nadie haga el corte. Es una vergüenza que haya alguien que quiera ser presidente del gobierno y que no tenga problema en que Ferreras le haga cinco entrevistas, pero debates no. A los debates no. Es una vergüenza democrática y una falta de respeto a tus propios votantes. Los votantes de Pedro Sánchez le quieren ver discutiendo con otros candidatos, no haciendo entrevistas. Facilonas. Esta campaña no va de mítines de partido. No es el momento de sacar las banderas de partido. Esta campaña va de los problemas de la gente. En esta campaña tenemos que juntarnos con los trabajadores de la industria. En esta campaña tenemos que juntarnos con los pensionistas. Tenemos que escucharles. Tiene que haber doble dirección de mensajes. En esta campaña tenemos que juntarnos con los chavales que trabajan en precario, con los riders a los que han querido explotar como autónomos cuando son trabajadores. Tenemos que juntarnos con los estudiantes, con los jóvenes que están diciendo algo que es política, que es que no tenemos un planeta B. No se indigna cuando dicen que esto es una cosa como de buenas intenciones, pero oiga usted, si el planeta se va a la mierda es porque hay empresas privadas que son los responsables de las emisiones. Esta campaña no va de las etiquetas. Esta campaña no va a decir yo soy muy de izquierdas y yo soy más bien progresista y yo soy del acuerdo y yo soy del no sé qué. Esta campaña va de quién está dispuesto a defender a la gente de este país. A mí un taxista me dijo, un taxista me dijo, yo no he votado a la izquierda en mi puñetera vida, pero el único partido que defiende a mi familia es Unidas Podemos. Es el mayor honor para nosotros. Por eso en esta campaña hay que hablar de qué partido se atreve a bajar el precio del alquiler, de qué partido se atreve a hacer una empresa pública de energía para que baje la factura de la luz y para que esto del cambio climático no sean buenas palabras y lacitos de colores, sino políticas que pongan límites al aligopolio energético y que asuman una transición energética, sabiendo que hacer política es defender intereses, no conciliarnos y ponerse enfrente de esas eléctricas que se compran políticos para llevarlos a sus consejos de administración. Esta campaña no va de quién se envuelve en la bandera y quién se envuelve en la Constitución para despreciarla después. La mejor manera de defender la patria, de defender España, no es envolverse en banderas, es defender la sanidad pública y la educación pública. Y a patriotas ahí no nos gana nadie. Y en esta campaña el papel de los militantes es crucial. Porque sin el boca a boca la campaña no funciona. Tenéis que hablar con vuestros amigos, con vuestros compañeros, con vuestros familiares para decirles que votar es algo muy importante. Decía Ione, hablaba de los jóvenes que se han tenido que ir, de los trabajadores migrantes que trabajan para que algunos podamos recibir una pensión después. Pero yo también me quiero acordar de los más mayores. En este país tuvo que morir gente para que se pudiera votar. Hay que ir a votar el 10 de noviembre y demostrar a los poderosos que este país no acepta vetos. Winston Churchill, Rajoy y Felipe González han dicho gobierno de coalición entre el PP y el PSOE. Un gobierno para defender los intereses económicos de las grandes empresas, para que en Bruselas estén muy contentos. La mejor manera de responder a Winston Churchill el 10 de diciembre es que Unidas Podemos tenga más fuerza todavía. Uno es también las cicatrices que lleva en el cuerpo. Y lo que no te mata, te hace más fuerte. Nos han golpeado durísimo, durísimo. De todas las formas en las que se puede golpear a alguien políticamente. Y yo sé cómo habéis sufrido muchos de vosotros y vosotras estos últimos años. Pero esas cicatrices que no han acabado con nosotros nos tienen que hacer más fuertes para asumir los retos que llegan. Son retos muy complicados. Pero ahora es cuando tenemos que sacar toda la fuerza, toda la energía para que el próximo 10 de noviembre les digamos a Rajoy y a Felipe González que no son más que mayordomos de los poderes económicos, que en este país la gente no acepta vetos, que en este país pueden cambiar cosas. ¡Claro que se puede! ¡Adelante a llenar las urnas de dignidad el próximo 10 de noviembre! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!